hola mis panas de youtube hoy les vengo a hablar de las bombas de gasolina respondiéndole a un suscriptor que se llama mofre bexus él me pidió que hablara este tema y es un tema muy interesante al igual que todos los temas que tengan que ver con nuestros carros para empezar la bomba de la gasolina es esto que está aquí que la bomba es esto más no es esto esta es la famosa bomba de gasolina o le dicen aquí no sé por qué le dicen pila de gasolina el caso es que es esto esto lo que viste en la foto anterior es el envase de la bomba de las gasolinas el dispositivo donde esto ensambla pero la bomba como tales que la bomba funciona es un motor eléctrico le llega una señal positiva una señal negativa cuando le llega gira por lo tanto pertenece al grupo de los actuadores cómo funciona bueno cuando este motor eléctrico interno esto no se ve por ningún lado más adelante te explico por qué cuando este motor interno gira a su vez el gira un impel genera una succión entra la gasolina por aquí la gasolina pasa siempre a través de un filtro va conectado aquí entra por aquí la gasolina el motor eléctrico la impulsa y sale por aquí por un piquito que ésta se partió sale a alta velocidad cuando sale de aquí entra al sistema de inyección al sistema de inyección llega acá al riel mediante una serie de tuberías y una serie de manguera a una serie no nada más una sola quizás sean dos dependiendo el modelo y cuando llega aquí consigue una restricción que hace que aumenta la presión es decir la bomba impulsa el líquido pero hay un freno en el camino que hace que se acumule presión y es esa presión lo que determina el funcionamiento de la bomba de la gasolina qué presión debe ser capaz de mantener la bomba de la gasolina depende de la marca depende de del vehículo la de menor capacidad que yo he visto es de 80 libras y la de mayor capacidad que yo he visto es de 150 libras sin embargo a la mayoría de los carros le podemos poner cualquier bomba que esté en este rango porque la mayoría de los carros trabajan bajo presiones estándares no importa la presión que levante la bomba siempre va a haber un regulador un sistema ahí en el riel que va a disminuir esa presión hasta los estándares de funcionamiento de sus propios inyectores esa presión varía entre unos 40 45 50 libras la mayoría hay unos que con un poquito más hasta máximo 60 libras trabaja y mínimo con 35 libras pero el estándar es entre 40 y 50 libras este es el regulador de este carro el regulador de gasolina la presión que llega aquí es la presión total de la bomba no sé cuál será esto digamos de 100 libras este carro trabaja con 45 libras por lo tanto aquí se van a quedar siempre 45 libras y el excedente se va a regresar al tanque de eso se encarga este señor que está aquí el regulador de presión hay otro dispositivo más que este carro no lo usa aquí por lo tanto debe usarlo dentro del tanque o debe estar en él en el camino de allá para acá que no lo veo aquí pero hay otro dispositivo que es parecido al regulador pero no es un regulador es un damper de pulsaciones es un dispositivo que se encarga de mantener estable la presión aquí hay una presión determinada en el real de los inyectores los inyectores abren en el momento que abren esa presión baja y el regulador la tiene que volver a aumentar pero cuando el regulador la está aumentando los inyectores se cierran y vuelve a subir de golpe la presión si le ponemos un medidor de presión la aguja va a hacer esto para evitar esto está un dispositivo que es un damper de pulsaciones que mantiene la presión estable que fallas manifiesta el motor cuando se daña la bomba de la gasolina bueno si la bomba no funciona no llega gasolina el motor se apaga sin embargo está este síntoma no es concluyente porque el motor se puede apagar por diversas razones ahora si la bomba se apaga es un hecho que el motor no va a funcionar si la bomba no tiene capacidad para mantener la presión mínima requerida para que el motor funcione habrá una falla cuando la presión esté por debajo del mínimo el motor no va a acelerar y van a ver detonaciones en el múltiple admisión las detonaciones se sienten más fuertes donde va el filtro de aire normalmente ahora en qué momento falla la bomba de gasolina hay bombas que se dañan de manera súbita se apagó y ya no funcionó más hay otras que van presentando una falla progresiva por ejemplo cuando llevo un cuarto de tanque falla se completa el nivel de gasolina y deja de fallar ya la falla trasciende y es al llegar al medio tanque falla se pone full deja de fallar tres cuartos tanques falla se pone full deja hasta que no funcione más pero te va avisando poco a poco porque bueno ya la bomba hace demasiado esfuerzo para moverse mira otro vídeo acerca de los actuadores ahí yo explico el consumo de corriente que hace un actuador básicamente es el esfuerzo que la bomba hace para funcionar ese esfuerzo se incrementa cuando la bomba se calienta a medida que baja la nivel de gasolina en el tanque tiende a aumentar un poco la temperatura en el tanque por lo tanto tiende a calentarse más la bomba hay veces que bajo el mismo concepto que te estoy explicando la bomba puede fallar en altas velocidades digamos después de 150 kilómetros por hora después de 100 kilómetros por hora o en condiciones normales de velocidad o bueno no es que es anormal ir a más de 100 kilómetros por hora pero digamos en condiciones de menores a 100 kilómetros por hora pero después de 4 5 6 horas de uso empieza a fallar normalmente el cliente lo dice de esta manera el carro en frío funciona cuando calienta falla se debe revisar el consumo de corriente de la bomba sin embargo esa prueba a mí no me gusta ya en otro vídeo explique por qué yo prefiero instalar un medidor de presión en el riel de los inyectores hay herramientas que son ya fabricadas por empresas son bien bonitas vienen en unos estuches bien prácticos y son costosas si tú no tienes dinero para comprar esas herramientas y le dices al cliente no te voy a revisar porque no tengo dinero porque esa herramienta muy cara bueno hermano eso es una tontería yo no tengo esa herramienta pero tengo varios medidores aquí hechos por mí voy a cualquier ferretería compro cualquier reloj que mida presión le conecto cualquier manguera y busco la manera de incluir ese reloj en el en el riel de los inyectores o lo pongo directamente en la bomba el caso es instalarlo y prender el carro con eso prendido yo hay veces que salgo en el carro espero que aparezca la falla si cuando aparece la falla miro el medidor de presión y la aguja se fue al piso la bomba no sirve si la aguja se mantiene alta y presenta la falla entonces la bomba no es el problema y es esa la diferencia entre los mecánicos y los cambia piezas que cualquier mecánico le va a decir al cliente de buenas a primeras cambia la bomba de la gasolina el meca el cliente gasta un dineral pone una bomba nueva y la falla siguió porque la falla no era eso entonces es importante conocer a profundidad la bomba de la gasolina para poder identificar cuando esté dañada y que nuestro diagnóstico sea preciso cómo se daña la bomba de la gasolina bueno por tiempo de uso el tiempo de vida útil lo va a establecer la marca de la bomba yo no le hago publicidad ninguna marca pero tengo que ser sincero con los que me escuchan los que me preguntan la mejor marca que hay para mí es denso o bosch bosch alemana y la denso japonesa ya de ustedes depende verificar que la bomba bosch o la bomba denso que estén comprando sea original porque hay repuestos chinos por todos lados y al repuesto chino sale peor en con respecto de calidad que un reemplazo original de otra marca entonces el tiempo de vida útil lo establece la marca que tenga la bomba cuando es un motor eléctrico es un actuador como ya te expliqué en otro vídeo ya tú entiendes cómo se dañó un actuador tiene elementos internos que se desgastan aumenta el consumo de corriente se hace más resistivo la resistencia se hace infinita le llega corriente no se mueve ese daño los mitos se daña la bomba por manejar con un bajo nivel de combustible es cierto que se esfuerza más porque mientras más bajo sea el nivel de gasolina más alta es la temperatura en el tanque más se calienta la bomba y cuando mayor es el esfuerzo que hace para mantener la presión alta sin embargo repito si la bomba es de buena calidad esto no debe ser una preocupación porque yo soy uno de los que le he hecho gasolina al carro cuando prende la luz y a mí la bomba de la gasolina me dura mínimo cinco años yo tengo muchos años con carros y he cambiado unas cuantas ahora viene otro mito se daña la bomba de la gasolina cuando el tanque se queda sin gasolina vamos a analizarlo de esta manera la bomba de la gasolina es un motor eléctrico igual que una licuadora igual que un taladro igual que un esmeril igual que un electroventilador o sea es un motor eléctrico que cuando le llega corriente gira es un actuador si tienes un taladro cuando y te fijas en las hendijas que tiene el taladro cuando tú lo activas que le das al gatillo que el taladro se mueve si te fija por las hendijas hay chispas todos los motores eléctricos tienen esta característica las licuadoras los secadores de pelo todos hacen eso pero particularmente en el taladro se puede ver mejor se puede apreciar por ejemplo si tienes un taladro hace esa prueba yo no tengo aquí a la mano me hubiera gustado enseñar pero cuando le das al gatillo fíjate con atención que por dentro tiene una chispa la bomba de la gasolina también produce esas chispas por dentro ahora imagínate qué pasa si hay chispas dentro del tanque de la gasolina por tal razón las bombas son totalmente herméticas total son totalmente herméticas que pero para producir un incendio aparte de la gasolina y aparte de la chispa que necesitamos necesitamos tener presencia de oxígeno entonces cuando tenemos el nivel bajo de gasolina se supone que tenemos un sistema de ventilación que está sacando los gases del tanque y los está enviando al motor para que se quemen y también está entrando algo de oxígeno cuando la bomba se queda sin gasolina le entra oxígeno le entra aire cuando le entra aire dentro de la bomba se dan pequeñas detonaciones que pueden quemar la bomba que esto lo analice yo con uno de mis grandes profesores cuestión de analizar y es un tema es una opinión subjetiva de cómo darle lógica a que cuando el tanque se queda vacío se puede dañar más fácilmente la bomba a la gasolina en mi opinión si si dejas el carro que se apague por gasolina en la bomba va a suceder esto que te acabo de explicar y se puede dañar bueno gracias a mis panas mis seguidores de youtube gracias a mofre bexus este hermano gracias por tu pregunta gracias por darme la idea de grabar este vídeo suscríbanse del en like y compartan los si les gustó muchas gracias por por seguir mi canal de mecánico automotriz y en tontería